¿Qué pasa? ¿Te has asustado, Nene? ¡Dale! ¡Dale! ¡Esta mata! ¿Ciertes? ¿Sí? ¿Ciertes? ¿Le copias? Sí, sí, le copio. Escúchame, diente, ¿qué pasa? Nada, que lo está cagando a trompadas. ¿Y por qué no intervienen? ¿Qué pasa? ¿No apareció, Tomei? No, no, no apareció. Ok, ok, ok. Bueno, señor, estoy acá en el operativo. Chabón, dame una pelea. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Qué? ¿Qué? Ok, ok. Ok. ¡No, no! ¡Le clap! No, no, no. Ok. ¡EHA! ¡Dale! 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 ¡Dale, Mastra, Mr. Boto! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Rápido, salgan en apoyo del Mudo y Marisa que están persiguiendo a Tomei! El Mudo y Marisa están detrás de Tomei! ¡Tomei estaba acá! ¡Vamos, vamos! ¡Vos te vas a tu casa! ¡Te vas a tu casa! ¡Vamos, déjeme! ¡Vamos, déjeme! ¿Cuál es la situación? Están adentro, ¿cuántos son? Tomei y dos más por lo menos, oíme. Es todo el patio, pero vamos a irnos a todos lados. ¿Dónde es? Espérame, señal. ¡Quédate acá! ¡Quédate acá! ¡Para el brazo! ¡Quédate acá! ¡Casaste que vas a entrar a todos, sí! ¡Decime que te abrime! ¡Sí, estamos tirados! ¡Quédate acá! ¡Quédate acá! Estás muy comprometido, quédate acá, no jodas. Que no le pase nada, no te piro que no le va a pasar nada. ¡Quédate acá y quédate la boca! ¡Quédate acá, te lo prometo! ¡Prometo una otra vez, ¿sí? ¡Máme, ché! Toma el mochis, llueve de la camioneta. ¡Vamos, rápido, rápido! ¿Qué carajo pasa ahí? ¡Vamos! Ya está, ya está con las pelotas, falta liquidar al pibe. ¡Dejalo al pibe! ¡Dejalo al pibe, liquidalo ya! ¡Sófete, cómate! ¡Cállate la boca! ¡Mátalo ya! ¡Yo no lo voy a matar, ropa! ¡Cagos de mierda! ¡Para un asco! ¡¿Qué haces, ché?! ¡¿Qué haces?! ¡Esta! ¡Máense! ¡Máta lo que sea! ¡Quédate quieto, guacho! ¡Viente! ¡Por atrás! ¡Fuego, lejiente! ¡Alguien! ¡Quédate quieto, guapo! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto, guapo! ¡Despacio, apre el arma! ¡Abajo, dice! ¡Papeche! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Solo tengo a mi puta mierda! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya 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 está! ¡Ya está! Pobrecito ese nene, por favor. Sí, esperemos que se haga todo bien, ¿no? Patricia, ¿te puedo pedir que te quedes con el pibe hasta que realmente esté bien o a ver si necesita algo? Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, bueno, por fin llegaron. ¿Qué te hicieron? ¿No querés que te revise de verdad? No, está bien, está bien, Patricia. Después lo revisé, le cala un poquito conmigo, ¿sí? Vamos a llamar a tu hija que está preocupada. Sí, dale, dale, que estás loca. ¿Y los otros? El mudo, Diente y Marisa están con los otros tifos. Tomé y está herido, está viniendo para acá. Bueno. Estoy bien, estoy bien. Tomá, por favor, mirá cómo estás. Oye, dime, tengo un corte jodido en la mano, ¿sabés? ¿Por qué no vamos a la enfermería si te revezo? ¿Qué haces acá hasta ahora? Quería saber cómo estaba el nene. Estaba preocupada por vos. ¿Te dije o no te dije que iba a salir todo bien? Laura también estaba muy preocupada. La verdad que a Laura la tenemos que aplaudir de pie. O sea, lo huevo grande como una casa tiene. Te dolió mucho, perdón. Tenete acá. Perdón. Quería ver... Sí, chaval, le ves más. Vamos, pues. Está bien, quédate. Quédate y no te pares. No hace falta. Quédate sentado, ¿eh? Dale, sentate. Te quiero abrazar. Bueno, ven. ¿Tuvimos bien? Sí. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Te quiero abrazar como allá. No, no ha sido un abrazo berreta. No te di un abrazo berreta. El abrazo que te di allá fue así, como este. No. Un abrazo así de compañero. No. Te hice así y nada más. Me diste un abrazo y a mí no me importó nada más. ¿Por qué? Me diste un abrazo, no sé, me pareció como que... Como que no escuchaba nada. Escuché música. ¿Qué música escuché? La de Titanic. ¡Qué horrible! En serio, ¿verdad? Pensé que me iban a matar. Ya está. Me voy y cuídate, ¿eh? Cuídate. ¿Por qué te vas? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque ya hablamos. No, no, no. Sí, ya hablamos, Ledesma. Laura. Ledesma. Ya te dije. Yo necesito... Seguridad. Y vos no me la podés dar. ¿Por qué no podemos estar bien? Por eso. ¿Por qué no podemos estar bien? Nunca me la vas a poder dar, la seguridad que yo necesito, Ledesma. ¿Vos querés seguridad? Por supuesto. Mirá, Laura Copioli. Te juro por Dios. Que de hoy en adelante, para lo único que voy a laburar, es para darte seguridad. Como que me llamo Tomás Ledesma. Eso es tener a Gaya, Ledesma. ¿Te duele? No. Sí, me llamo Tomás Ledesma.